Hola que tal a todos, soy DJ Fabio Triana desde Pamplona, Colombia Muchas gracias a todos mis seguidores en las redes, en Facebook, en Twitter y en Youtube Me pueden buscar como DJ Fabio Triana o visitar mi página web www.djfabiotriana.com En esta ocasión he recibido algunos comentarios por Face y por Twitter Los cuales me preguntan que programa es mejor, si Virtual DJ o Serato DJ ya que utilizo los dos Lo que les quiero mostrar en esta ocasión es de que los dos programas son muy buenos De que muchas veces nos hace falta un poquito de conocimiento Entonces quiero mostrar algunas características que tienen ambos programas Que los veremos en videos muy cortos para no cansarlos Y que ustedes tomarán la decisión al final si irse por Virtual DJ o irse por Serato Si es mejor Virtual o es mejor Serato Para mi en general creo que son dos herramientas muy buenas las dos Y algunas tienen unas ventajas o algunas características que otros no tienen Entonces sin más preámbulo voy a darles una pequeña observación sobre algo que tienen estos dos programas Y que de pronto no conocían Nos vamos en la parte de Serato Si se pregunta por qué no aparecen los platos es porque no tengo conectada mi controladora Entonces se abre en la parte offline Entonces nos vamos a ajustes Y en biblioteca y visualización hay algo que se llama modo AM para Serato Que nos permite ocultar la pista de la artista La pista y la artista o la información de la pista y el artista Listo, le damos seleccionar Y nos vamos acá Y si ustedes ven ya no aparece la información de la canción Sin embargo Aquí hay una pista, hay una canción Si le quitamos el chulito Ya me aparece la información ¿Esto para qué me sirve? Muchas veces en nuestros clubes, nuestras presentaciones Fiestas, 15 años matrimonios, etc. Hay gente o hay algunos colegas que están muy pendientes de lo que nosotros hacemos Entonces digamos que por tener un poquito de misterio De tener un poquito más de privacidad De tener un poquito más de exclusividad en alguna música Podemos utilizar esta herramienta Para que a las personas no les sea tan fácil conseguir nuestras versiones No es simplemente conseguir el título o la pista Sino de pronto también la versión de esta pista En Virtual DJ También tenemos lo mismo Nos vamos a Configuración Y en la parte de opciones Nos vamos a una opción que es Acá High Zone Info Entonces Si ustedes ven aquí al lado En este plato tengo cargado una pista Si le digo Que se active esta función Automáticamente me aparece Oculto La pista va a sonar normalmente Pero la información de la pista Del nombre del artista Y El nombre de la pista Pues no van a aparecer Si desactivamos esta herramienta Entonces Ya nos aparece nuevamente La carátula El artista Y el nombre de la pista Entonces Esa es todo por hoy En estos días Seguiré subiendo Deditos así corticos Mostrando Herramientas y cositas Que de pronto no conocemos De nuestros programas Y que de pronto Pues les pueden ayudar Para que cada día Sean un poquito mejor No se olviden Visitar mis redes sociales En Youtube Twitter Y Facebook Me pueden buscar como DJ Fabio Triana O visitar mi página web www.djfabiotriana.com Ahí encontrarán mucho material Y encontrarán toda la información De contacto Hasta la próxima